De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 3 de marzo del 2019. Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir el contenido de mañana. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias mil a todos. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste. Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y las ballenas orobadas. También al Canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41 con la olímpica, Ciudad de la Vega. Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos abraza a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al Canal 46 que nos une a todo Santiago y la línea noroeste. También en diferido para gran parte de Estados Unidos en el 1014 a través de Canán a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañera Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias de hoy, locales, nacionales e internacionales. Hoy nuestro compañero Francis está de día libre. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED. La Oficina Nacional de Metrología ONAMED nos dice que para el día de hoy hay incidencia de una vaguada que está ya incidiendo en los niveles de la tropósfera. También un sistema frontal está interactuando con este sistema de vaguada y hace que los vientos del sureste se incrementen con humedad. Esto provocando ambos factores. Cielo medio nublado, lluvias dispersas que pueden ocurrir en el nordeste, sureste, suroeste, cordillera central y zona fronteriza. También la temperatura se va a mantener agradable, especialmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. Temperatura agradable en los sistemas montañosos de nuestro país. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Incidencia de nubes cargada con humedad con posibilidades de lluvias ligeras en todo el nordeste. Bien, esta mañana producción nos tiene un tema sumamente interesante. Ustedes saben que el consejo que está eligiendo la Suprema Corte de Justicia, los jueces que están participando en este proceso de selección para dirigir la Suprema Corte de Justicia, este consejo que está compuesto por el presidente, el presidente de la Suprema Corte, el procurador general de la República, está compuesto por un diputado de la oposición, un senador de la oposición en este caso, José Ignacio Paliza como senador y Josefa como diputada. Están en el proceso de selección de estos jueces, con diferentes preguntas acerca de su capacidad, acerca de su ejercicio y todo esto tiene un reglamento, cómo hacerse, cómo llevarse a cabo. Y en el día de ayer se presentó ante la juez Miriam Germán un incidente no de buen gusto. A Miriam Germán se le interrogó con un expediente que ella no conocía, violando los reglamentos de este proceso de selección de jueces, yéndose a su vida personal y hecho nada menos por el procurador nacional de la República, Jan Alain. Ahora bien, quien preside este consejo es el presidente Danilo Medina. Jan Alain es un subalterno de Danilo Medina, es un peón de Danilo Medina, y quien lo preside es Danilo Medina. Jan Alain nos iba a aparecer ahí, con ese tipo de interrogatorio, a una de las juezas de más prestigio que tiene el país, en ese entramado de justicia, plagado de todo, entonces viene ese interrogatorio a Miriam Germán de esta manera, 40 años en ejercicio, interrogándola hasta de sus bienes, sin previo aviso, violando totalmente los estatutos. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar este interrogatorio, y luego entonces venimos con parte de los análisis que vamos a compartir con ustedes, porque esto es de mucho interés para todos nosotros. Escuchemos. Es de nuestro interés tres preguntas particulares, pero para poder edificarlas y ponerlas en contexto, le comunico que las tres responden a comunicaciones que hemos recibido con temas que son de alto interés nuestro, del Consejo Nacional de la Magistratura y de un servidor, y que, como ha dicho el Presidente del Consejo y el Presidente de la República, usted está en pleno derecho de contestarlas o no. Es de mi interés personal que ojalá pueda contestarlas. Y leo la primera comunicación puesta en nuestras manos, de forma íntegra. Señores Procuraduría General de la República, Ciudad, 11 de diciembre de 2018. Distinguidos señores, como ciudadana, preocupada por el curso que están tomando en nuestro país los procesos contra la corrupción y los casos sonoros que involucran políticos y o empresarios, veo con gran inquietud que se han confirmado como jueces, personas que, a mi entender, de las personas que escriben, no se han comportado con la ética y transparencia propia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Me refiero a la eventual posibilidad de que la magistrada Miriam Germán se presente nuevamente como aspirante a repetir en su cargo en la Suprema Corte de Justicia. Antes de presentar los nuevos hechos y denuncias, debemos primero recordar que desde mediados del año 2017, justo antes de que fueran apresados los imputados del famoso caso Odebrecht, circuló en las redes sociales y en algunos medios de comunicación la versión de que la magistrada Miriam Germán Brito sostenía frecuentes reuniones con el imputado Víctor Díaz Rúa en su villa en San José de Ocoa. Posteriormente, la magistrada Miriam Germán reconoció mediante comunicación de fecha 23 de mayo del 2017, que fue publicada en todos los medios, tener una relación de amistad con Díaz Rúa y pidió que en caso de que el llamado caso Odebrecht llegue a la Suprema Corte de Justicia, no ser considerada para ninguna participación, ni como juez de instrucción especial, ni como miembro del Pleno, si llegara el caso, expresando a la magistrada que esa decisión no tenía marcha atrás y que se consideraba excluida de todo lo relativo al proceso que dio origen a su comunicación. Al ser amigos reconocidos, esa era la decisión correcta. A pesar de haberse autoexcluido de forma irrevocable del proceso, posteriormente, la magistrada Germán Brito, de manera sorpresiva, viola su propia palabra y decide presidir y participar como jueza de ese mismo caso en las audiencias de Odebrecht. Y hasta varió la prisión preventiva impuesta por el magistrado Francisco Ortega y puso en libertad a casi todos los imputados por corrupción, recordando que la magistrada Germán en ese juicio votó disidente pidiendo la libertad de todos los imputados de corrupción, incluyendo la libertad de Víctor Díaz Rúa, pero no logró con este último. En esa audiencia que prometió no participar y que liberó parte de los imputados, la magistrada Germán Brito calificó extemporáneamente de débil el expediente del caso, vertiendo consideraciones propias de un abogado de la defensa de los imputados, lo cual es extraño, pues el expediente había sido depositado dos días antes en el tribunal, pero había sido subido apenas dos horas antes de la audiencia a su oficina, por lo que es totalmente imposible que ella pudiera haber leído un expediente de miles de páginas en dos horas y preparar un documento concluyendo que se trataba de un expediente débil. Esos mismos argumentos, casualmente, fueron utilizados también por los abogados de los imputados como si fuera una estrategia conjunta. Expuesto lo anterior y por la gravedad del hecho, aquí vienen mi denuncia y preguntas. Le ruego, magistrado, preguntar por qué en el caso más grande de corrupción de nuestro país, la magistrada Miriam Germán continúa sosteniendo reuniones ocultas con el señor Víctor Díaz Rúa y de manera especial, por favor pregúntele si es cierto que el día 5 de febrero del 2018, aproximadamente a las 6.30 pm, el señor Fernando H. asistente de Víctor Díaz Rúa pasó a recogerla de forma clandestina por su casa a bordo de un Toyota Camry negro, placa A695832 y hacia dónde fueron. Pregúntele si en medio de todo este escándalo se reunió de forma oculta con el imputado Víctor Díaz en la torre Mareventos de la calle Núñez y Domínguez por espacio de dos horas en el apartamento 9B, propiedad de Víctor Díaz, a través de una de sus empresas ocultas. Nos interesa saber qué conversaba con el imputado Víctor Díaz Rúa para quien pidió libertad y de forma oculta en pleno desarrollo del caso más grande de corrupción. Y si todo esto fuera poco, pregunte por favor si el 22 de noviembre del 2017 a las 2 pm, si se reunió o no también con el licenciado Santiago Rodríguez, íntimo amigo de Víctor Díaz y abogado del imputado Conrado Pitaluga en la librería Cuesta venida 27 de febrero con Lingo. También pregúntele por qué el chofer de la magistrada Miriam Germán, señor Paul Ricardo Ezequiel, Smith, le lleva documentos al abogado del imputado Conrad Pitaluga, licenciado Santiago Rodríguez, a una oficina ubicada en la calle Juan Sánchez Ramírez, esquina Benito Monción, Gáscua. Honorable magistrado, soy responsable de mis denuncias y para el caso que la magistrada Germán se atreva a negarse, aquí le remito adjunto fotos y videos de esas reuniones para que usted se las muestra a ella y al país, las cuales fueron tomadas en las vías y espacios públicos en ejercicio de mi derecho como ciudadana. Estas son solo unas muestras de varias reuniones ocultas que tengo otras documentadas. Pregúntele, por favor, cómo es posible que después de ella reconocer públicamente su amistad con Víctor Díaz, se reúna con él escondida utilizando vehículos de su asistente y en propiedades a nombre de testaferros de éste y que pretenda juzgarlo siendo uno de los principales acusados de soborno y corrupción en el caso de Brech. Pregúntele por qué se junta de forma oculta con el abogado del imputado Conrad y Pitaluga en medio de este proceso. Pregúntele, por favor, qué le entregó su chofer en ese sobre al abogado de Conrad Pitaluga. Pregunte, por favor, si esa amistad es tan inocente, por qué deben reunirse a escondidas. Pero además pregunte con qué finalidad se realizan dichas reuniones ocultas. Eso, si no es ilegal, es de poca ética y transparencia y merecemos una respuesta. Ojalá que ella aclare todo esto ante el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién firma eso? No. Es anónimo y tenemos la obligación de permanecer con el anónimo. ¿Anónimo? Sí. ¿Anónimo? Algo tan evidente de los casos. Bien, ahí escuchamos la primera parte. Vamos a tener una segunda parte donde la jueza Miriam Germán responde. Lo que eso parece es que aquí está nuevamente el servicio SIN de Trujillo. Toda esa investigación del procurador que él no la hace con los funcionarios, que la debiera de hacer con todos los funcionarios y él no la hace, que la debiera de hacer con él mismo también, que la debiera de hacer con los jueces de Brasil para el caso de Odebrecht, que él no la hace. Todo eso que aparece ahí, el que preside, es muy posible que supiera que eso se iba a leer ahí. Pero, ¿qué sucede? Antes de leer esas partes y decir esas partes, debe de avisársele a la persona. ¿Qué dice Participación Ciudadana sobre el reglamento? Dice lo siguiente. El reglamento establece bien claro, mientras dure el proceso de presentación de candidaturas y preselección y hasta tres días después de publicada la lista de preseleccionados, cualquier persona o institución podrá someter a la consideración del Consejo Nacional de la Magistratura objeciones y reparos a las candidaturas cuando el Consejo le atribuye mérito en principio o una objeción o reparo. Comunicará la misma al aspirante de que se trate para que en un plazo de 24 horas se pronuncie sobre el particular. Oiga bien, ¿eh? Todo eso que él llevó ahí clandestinamente debió de dársele al aspirante y el aspirante evaluar y contestar 24 horas antes. Todo ese reglamento se violó con esta parte sobre la jueza Miriam Germán. Los tres párrafos de este artículo completan el procedimiento. El uno dice, las comunicaciones que se remitan al Consejo como objeción o reparo a aspirantes nunca podrán ser anónimas y deberán contener los datos de quienes las formulan. Él no quiso ni siquiera decir quién fue quien fue quien las formuló. Deberán estar motivadas y avaladas con las pruebas que respalden cualquier situación imputable al candidato y sólo tendrán la finalidad de contribuir al proceso de toma decisión por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Párrafo 2. Las objeciones y reparos presentadas deberán ser decididas antes de iniciar la etapa de vistas públicas y lo hacen públicamente para causarle daño. También, párrafo 3. Se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que las objeciones puedan ser presentadas bajo los mayores niveles de confidencialidad. aquí se ha violado todo el procedimiento de la selección de los jueces a la Suprema por este consejo. Vamos a escuchar la segunda parte de este video. Vamos a escuchar la respuesta de Miriam Germán. Escuchemos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Como deben ustedes saber, la Procuraduría General de la República tiene la obligación de mantener el anonimato por ley, así lo dispone la ley orgánica del Ministerio Público a toda denuncia. ¿Pero cualquiera puede ser? Sí, nos interesa saber si es falso o no. ¿Pero, porque si no, en Cámara de Consejo nosotros posteriormente podríamos, tenemos la libertad, inclusive reglamentaria, perdón, no quiero, no quiero, es un tema muy grave, Es un tema muy grave, ¿verdad? Entonces, lo que quisiera saber, si usted la dispone la información, pudiéramos, en el plazo y las formas que el reglamento puede ser tratado de manera activa. En todo este asunto, yo he visto Twitter refiriéndose a mí, algunos voluntariamente y otros por encargo. en cuanto a la amistad con Díaz Rúa, yo dije que no iba a conocer ni como juez de instrucción especial ni como juez del pleno y así ha sido. Si el procurador con su servicio de inteligencia tenía todas sus informaciones, cuando yo subí a la medida de coerción, debió recusarme y sencillamente subí ahí porque decidí que era muy cómodo para alguien que no quisiera un juez ir por ahí poniendo un Twitter y diciendo lo que le diera su bendita gana. Entonces, así, eso le permitía a cualquiera elegir el juez que quisiera que lo juzgara. En cuanto a la amistad con Víctor, estoy la mantengo, me ha tratado con un respeto extraordinario, él me visita, no tan frecuente, y hemos coincidido en diferentes sitios. en cuanto a la oficina que está en la Benito Monción con esquina ¿qué fue que dijo? Juan Sánchez Ramírez Esquina Benito Monción Esa no es la oficina de Santiago Rodríguez de Chago que es mi amigo del alma y ojalá todas las amistades que ustedes tuvieran fueran gente como Chago. Chago es una persona con una formación exquisita tanto en derecho como en la cultura en general y los paquetes misteriosos son libros que si quieren pueden ir y vayan ahora y allá en su oficina Chago a ver qué es y también yo le mandaba muchas cosas no a Conra Díaz libros folletos cuestiones era a Tony Delgado a la oficina donde estaba Díaz Rúa yo en el ejercicio profesional no he sido discriminatoria con nadie recibo a cualquier usuario quien sea he establecido que casi yo debo tener una justicia de proximidad yo no ando buscando a a chantajistas para que diga nada de nadie ¿algo más? sí siga pues no le respondo ninguna más al señor muy bien continúo gracias señor presidente al terminar el turno gracias el segundo caso y leo la comunicación también magistrada Germán es el siguiente fecha marzo de 2019 honorable magistrado ha salido en la prensa que la magistrada Miriam Germán pretende continuar en la suprema corte de justicia sin embargo con todo el respeto en su condición esa magistrada debe explicar al país como ella posee y disfruta de unos bienes que no puede justificar con el sueldo de jueza que percibe y porque está usando a su hijo de testaferro colocando a su nombre unos bienes que él no puede justificar pues se trata de un joven que nunca ha trabajado y que es interdicto declarado legal del cual la magistrada Germán es la tutora legal formal y como tal firma las compras de este joven como hecho alarmante denunciamos formalmente que la magistrada Germán posee una villa en la parcela 626 del municipio de San José de Ocoa pero la tiene a nombre de su hijo interdicto Orlando López Germán también tiene a nombre de su hijo interdicto el apartamento 2B del residencial Manatí en la calle Juan Sánchez Ramírez del sector Gáscoa como ciudadano y tratándose de una persona obligada por la ley a transparentar sus bienes tengo derecho a saber por qué esos bienes inmuebles están a nombre de su hijo interdicto cuando en realidad son propiedad de la magistrada Germán y queremos saber cómo generó ella dinero para construir esa lujosa villa aquí en Ocoa y para comprar el apartamento de la capital pero lo más cuestionable que esos inmuebles siendo realmente de ella no figuran en su declaración jurada de bienes del año 2016 y que los haya comprado ella misma los haga figurar como si los compró su hijo interdicto que nunca ha trabajado lo que puede constituir falsedad en declaración jurada de patrimonio y que sea descartada como honorable juez de la Suprema Corte de Justicia me despido esperando que usted tenga la suficiente interés para denunciarlo aquí informado y presentar a los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura mi denuncia gracias anexo fotos de la hermosa villa del apartamento para preguntarle por qué no figuran en su declaración jurada por qué están a nombre de su hijo y de dónde obtuvo el dinero para adquirirlos me gustaría ver las fotos de la hermosa villa no lo distingo de aquí y del apartamento también este no es el lugar donde yo vivo el lugar donde yo vivo tiene todo el frente con enredaderas colgando y en cuanto a la a la casa de Ocoa sí es esta y le voy a decir una cosa yo tengo cuatro hijos dos de ellos nacieron fuera del matrimonio su padre era el doctor Antonio López Rodríguez Antonio López Rodríguez tenía una casa en la en las Mercedes tiene dos solares frente a Hemingway Hemingway tiene una un terreno que da la charles de gol que en título tiene treinta y cinco mil metros pero en en posesión tiene veinte mil yo tenía una casa en las praderas la vendí un apartamento en las praderas lo vendí se vendió la casa de la la casa de la Mercedes y el papá de esos dos muchachos tiene tuvo una cantidad extraordinaria de obras de arte obra de arte de Colson obras de arte de Hernández Ortega de Hernández Ortega y de de Virgilio Méndez y muchísimas cosas más y no es que yo use a mi hijo de testaferro y usted ha tenido el mal gusto de decir que es ahorita usé el término de con capacidad diferenciada usted dice que es un no interdicto no fue otra cosa que dijo no no usted dijo algo más entonces en esa casa hay parte de mi dinero y hay parte del de él porque yo se los rega lo que me lo que saqué de la venta de la casa se los regalé a él y la y con lo que él tenía de lo que le tocó de su padre le gustaba el campo y yo lo tuve lo y se hizo esa construcción por cierto que el ingeniero que la hizo se suicidó hace unos meses y nosotros estuvimos viendo las dos partes más adelante vamos a estar viendo la conclusión de este show de mal gusto porque eso que hace Jan Alain con los servicios de inteligencia le debiera estar haciendo a cada uno de los miembros del comité político del PLD y a él mismo también y a él mismo también quien preside el presidente Danilo Medina el presidente de la Cámara de Diputados el presidente de la Cámara de Senadores y también Jan Alain responden directamente a quien preside esa comisión para elegir los jueces y no le interesa que Miriam Germán esté ahí para autoprotegerse para autoblindarse para autocuidarse de lo que es el peso de la justicia y de la ley lo que está pasando ahí simplemente es un show de mal gusto y que le da menos credibilidad al proceso de selección de esos jueces es prácticamente diciéndole al pueblo aquí nosotros hacemos lo que querramos aquí nosotros vamos a poner los jueces que nos convengan eso es lo que ellos están diciendo al pueblo por lo tanto este proceso carece de credibilidad con esta señora con esta jueza Miriam de 40 años de ejercicio con su hoja de vida puesta al mundo que no se puede cuestionar mientras ellos sí se pueden cuestionar más del 90% de ellos que entraron en chancletas entraron harapientos vendiendo boletitos de apesos y hoy son los dueños del mundo los intocables vamos a continuar con eso ahora recordarle que L&R te la pone fácil si tú quieres cualquier artículo del hogar L&R te lo pone fácil está buscando muebles camas electrodomésticos en L&R lo encuentra todo fácil a bajo precio sin inicial de todas las variedades que tú quieras crédito directo de tú a tú tú pones las cuotas y tú la pagas L&R comercial donde todos califican en breve volvemos manténgase ahí hay más contenido en de mañana la verdad la verdad que mirando esto y viendo cómo está la justicia en República Dominicana y cómo están las cárceles llenas de los que roban plátanos y cristales y hierros y aquellos que se han llevado todo el erario público ni siquiera la visitan y viendo cómo se está manejando uno de los casos más asquerosos de corrupción que es Odebrecht señores uno se pregunta ¿qué de este país sin un sistema de justicia sin un régimen de consecuencia ¿qué de este país con una justicia doblegada al poder ejecutivo ¿qué de este país con expedientes totalmente acomodados para que se caigan en el camino y no surtan efecto ¿qué de este país con una justicia que lo que le brinda es prácticamente una telenovela a la población con relación a los casos más sonados sin ningún resultado positivo sin ningún peso de la ley de consecuencia a lo que han hecho ¿dónde están las sobrevaluaciones de Odebrecht señor procurador? ¿dónde están todos los implicados? ¿dónde están los integratorios que se le han hecho a los implicados de Brasil? ¿dónde está el documento de los jueces brasileños? ¿por qué se negocia con Odebrecht apresuradamente diciéndole que no van a ser interpelados ni perseguidos a cambio de vender nuevamente la verdad y la justicia del país por 182 millones de pesos a la misma compañía que admitió soborno? ¿y qué decir que a mediados del 2014 Marcelo Odebrecht decide trasladar su oficina de soborno a República Dominicana porque aquí se le dio garantías de impunidad y la mudan directamente con Joao Santana en la misma puerta del palacio en el mismo palacio en la misma oficina y nada de eso se sabe señor procurador sin embargo aquí interpela a la jueza Miriam Germán por asunto de intereses de grupos politiqueros que están llevando este país están llevando este país a condiciones donde las instituciones están perdiendo su valor y una de ellas es la independencia de la justicia en la cual se basa todo el desarrollo de las naciones ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir Hola que tal buenos días Julio como estas aquí estoy hermano indignado a lo que esta pasando te siento indignado Julio Ureña indignado yo quiero una justicia libre ojalá y que sea así todos Julio nosotros también régimen de consecuencias en mi país es lo que anhelamos Julio Ureña mira Julio vamos inmediatamente al ámbito noticioso comenzamos a nivel internacional Juan Guaidó llega a Venezuela y es recibido por miles de personas ahí está el momento en que el líder opositor venezolano Juan Guaidó entró ayer a Venezuela y afirmó que gracias a la movilización pudo ingresar a ese país tras su gira por países de América Latina que realizó pese a orden de la justicia que le prohibía salir de ese país ahí está Guaidó al momento en que llega a Venezuela y como lo recibe veamos escuchemos yo pude entrar a Venezuela gracias a ustedes a su movilización y en toda Venezuela sintamos que avanzamos hoy un paso determinante en la conquista de nuestra libertad esta pequeña victoria de hoy esa gira por Sudamérica esa conquista en todo espacio es gracias al pueblo de Venezuela y eso es motivo de celebración y de homenaje a nuestras víctimas y de homenaje a nuestros caídos Dios lo bendiga el día sábado toda Venezuela vuelve a las calles decidida y determinadamente para movilizarse en busca de su libertad no nos quedaremos ni un segundo tranquilos hasta lograr la libertad de Venezuela ahí está Guaidó al momento de pronunciarse dirigirse ante quienes le estuvieron esperando por allá en Venezuela miren en el ámbito nacional declaran tres días de luto en Ato Mayor del Rey por la muerte de Anthony Ríos la alcaldía del municipio de Ato del Rey declaró tres días de duelo oficial por el fallecimiento del célebre cantante compositor y productor musical Loilán Antonio Jiménez mejor conocido como Anthony Ríos quien era oriundo de esa localidad la declaración municipal destaca los aportes de Anthony Ríos al mundo del arte y el espectáculo dominicano en el que también se destacó como actor libretista escritor locutor y humorista se nos fue Anthony Ríos ahí está uno de los artistas más polifacéticos de la república dominicana luego de haber padecido de problemas de salud que lo mantuvieron ahí caramba vemos imágenes de los últimos momentos ya prácticamente convalescencia verdad de Anthony Ríos paz a su alma Anthony el PLD crea comisión para reanudar o readecuar su estatus a la ley de partidos y electoral durante la reunión anoche del comité político del partido de la liberación dominicana ocurrió eso escuchemos esa comisión también deberá presentar una propuesta en ese sentido sobre los plazos y el el rol a cumplir por la dirección del PLD para dar cumplimiento a la ley de partidos aquellos partidos políticos que cojan la metodología de la primaria abierta como su nombre lo indica el padrón que funcionará será el padrón de la Junta Central Electoral en el PLD entendemos que sí que debe ser así con el ingrediente que se deberán segregar de ese padrón de la Junta Central Electoral aquellas personas que pertenecan a otros partidos políticos bueno ahí está Reinaldo al momento de dar a conocer parte de la información miren regidor y alcalde se enfrenta en sala capitular en Mao se trata del regidor Ramón Peralta y el alcalde Odalis Rodríguez quienes casi se van a los golpes durante una sesión en el ayuntamiento de Mao vamos a escuchar un poco de el audio ambiental imágenes de lo ocurrido adelante esta sociedad se dejen manipular por dos chelitos se dejen manipular por dos pesos un hombre que ha manejado tantos millones o tantos miles de pesos y que ustedes se lo permitan no, no, permiso acá usted no me va a callar la boca a mí estoy yo usted parte de esta usted parte de esto usted parte de esta vaina ratrero usted parte de esta ratrería la boca la boca la boca la boca la boca Ay Dios mío, ahí está el acercado entre Ramón Peralta y el alcalde Odalis Rodríguez de Mao. Casi se van a los golpes por allá. Ya ustedes escucharon y vieron la información. Miren, tenemos reporte, nos llegan las imágenes de un fatal accidente acontecido la madrugada de hoy, tempranas horas de la mañana de hoy, en la salida a Santo Domingo, carretera San Francisco de Macorís, por salida, bueno, carretera Los Mártires. Ahí vemos imágenes de las unidades de la policía, curiosos que a esa hora de la mañana temprano, alrededor de las 5.30, 6 de la mañana, ahí vemos las imágenes por allá como hace el cuerpo cubierto con una sábana y parte, ¿verdad?, de las partículas ya del vehículo, algunas piezas de cómo quedó. Según los reportes que tenemos hasta el momento, supuestamente la persona, tenemos una imagen por ahí de quién se trata el oxizo, imagen que ha sido colgada en este video en las redes sociales, se observa cuando un vehículo circula, mírenlo ahí, y graba a lo lejos, se ve por allá las personas rodeando el cuerpo que está tirado en el pavimento ahí, cubierto con una sábana, de esta persona que veremos a continuación, que supuestamente se trata de él, ahí está, repito, esto ha estado en las redes sociales, colgado de la persona que la mañana de hoy, supuestamente se trata de él, porque está colgada la foto de él, y el video del accidente ocurrido la madrugada de hoy, tempranas horas de la mañana de hoy, en la salida a Santo Domingo, San Francisco de Macorís, carretera Los Mártires, así que estaremos en adelante investigando definitivamente de quién se trata esta persona, su procedencia, y desde aquí, desde mañana, lamentamos caramba, bastante la pérdida de este ser humano, la mañana, tempranas horas de la mañana de hoy, aquí en San Francisco de Macorís, qué pena. Mire, hoy viene el presidente de la República a San Francisco de Macorís, y cuáles son los motivos, vamos a dejar que sea el gobernador de la provincia de Duarte que me informe. Adelante. El presidente va a entregar varias obras que están terminadas para disfrutar de todo lo que vivimos aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros, son aproximadamente unas 7 o 8 obras que están terminadas, que pueden, en su momento, cuando ustedes lo consideren, ahí a contactar, porque nosotros no vamos a anunciar cosas que no estén listas. Y aparte de eso, ustedes saben que están en ejecución una de las obras más importantes del país, que es el hospital nuestro, que se están trabajando ahí en la zona de Huiza. También hay otros centros que se van a entregar, pero realmente las actividades van a ser en esos dos lugares. Cristo Rey a las 4 de la tarde y el centro de diagnóstico aquí frente al estadio Juan Javier. A partir de las 4 de la tarde, ya ustedes escucharon, estará en nuestro San Francisco de Macorís el mandatario de la República, Danilo Medina. Miren, empresarios opinan sobre la propuesta del aumento de 12 horas laborales y 3 días libres a la semana. Vamos a ver el parecer tanto de Mario Marcelino, empresario, al igual que don Eufemio Vargas. Adelante. Yo creo que es un poquito incómodo para el sector empresarial, porque realmente el comercio, como usted puede observar, todos los días se va incrementando. Usted hace un análisis especialmente con los supermercados, los supermercados no cierran a ninguna hora. Entonces es difícil para cumplir con ese error. Realmente yo creo que la mejor forma es la que está y es la que se puede continuar. Pero para el sector comercial y para la industria mediana eso no es posible, porque lo que pasa es que si usted cierra el jueves, entonces, ¿y la gente dónde va a comprar? Patatos cerrados, además eso es ilógico. No sé qué estaban esa gente tomando el día que estaban en esa reunión, porque realmente no. No, eso es una propuesta, diríamos, casi de locos, porque en ninguna parte del mundo se está... Ahí está el parecer y el rechazo principalmente tanto de los empresarios Marcelino, Mario Marcelino y Eufemio Vargas rechazando esas propuestas. Miren, un informe de la policía que nos checa en el día de hoy es que se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad, el nombrado Domingo Brito, este señor de 44 años de edad, residente en el paraje de La Jagua, del distrito municipal Las Coles, en el municipio de Arenos, a consecuencia de presentar herida de bala en la región inguinal derecha. Según la policía, esta herida la recibió, el oxiso el mismo, se la produjo el mismo, de manera accidental. Así que es la información que nos llega procedente, repito, desde la policía que nos llega el informe de este arenoso. Ahí está. Miren, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones. Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Land. Porque es 100% purificada con sistema Osmosis. Es tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque la número uno en consumo y en preferencia de todos los nordestanos es Agua Randy La Exquisita. No hay tiempo para más, hermanos del alma. Pulvio, salúdame a Raquel Ortega. Bye, bye. Muchas gracias, Vladi, por este parte noticioso y que Dios también te dé un feliz día hoy. De inmediato saludar a nuestra compañera Raquel Ortega. Bienvenida. Buenos días, bien, gracias, un querido Fulvio. Gracias, Vladi, por tu saludo directo. Llegó bien vivo. Gracias a ustedes por estar en Sintenia con nosotros como cada mañana de 7 a 9 de la mañana por aquí por el Canal 10 de Telenoro. Hoy es día 5 de marzo. Según la Iglesia Católica, día de San Adrián. Así que a todos los que lleven por nombre de Adrián, bendiciones en su día. Son muchos. Son muchos, Raquel. Sí, sí, hay un predicador católico muy famoso también, Adrián Romero. Y a Francia donde quiera se encuentre que en el camino venden canquinos. Depende para qué punto haya hecho su parada. Esta parte de noticias internacionales es de atención lo que se le está dando seguimiento a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, encargado. Y él estaba visitando algunas naciones amigas que ya le han dado su reconocimiento como Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y decía que iba a regresar a Venezuela. Entonces salió cabello de Venezuela diciendo que no iba a poder regresar, que lo iban a apresar el presidente Maduro, Daisy Sánchez también, que lo iban a apresar. Bueno, Juan Guaidó entró, llamó a movilización a toda Venezuela, entró por el aeropuerto de Venezuela, se le hizo, los mismos empleados del aeropuerto le hacían saludos de presidente, le sellaron su pasaporte y tuvo que en el mismo aeropuerto saludar a multitudes, a multitudes enormes. Bueno, desde el avión iba dando discurso, sobre todo en las redes sociales corrieron esas imágenes como pólvora en el día de ayer, sobre todo y encontrando el respaldo, la algarabía de cientos y cientos de personas dondequiera que iba. Eso se veía venir, no creía yo que iba a ocurrir otra cosa, que lo iban a apresar. O sea, eso era lo más inteligente que podían hacer, dejarlo entrar a su país. ¿Por qué se ponen a estar hablando? Entonces, que se creen ahora las estructuras necesarias para que se hagan elecciones libres, transparentes, como lo merece nuestro hermano pueblo venezolano. Eso es lo que esperamos, para que vuelva la paz, la tranquilidad, la armonía a ese país. Y así también a todo el mundo que está en vilo, pendiente en lo que va a ocurrir. Inclusive allá mismo en Venezuela, hasta una orden judicial impidiéndole salir y después impidiéndole entrar. Eso es ponerse en ridículo totalmente. Entonces, ya eso es irreversible, señora. Toda la comunidad internacional, la mayoría, está pidiendo elecciones de emergencia en Venezuela para buscar ese pase democrático que necesita este país. Aquí en República Dominicana, de duelo, la clase artística está de duelo y bueno, y han declarado tres días de duelo en la comunidad en Acto Mayor donde vivía, donde nació Freudán Antonio Jiménez. Freudán Antonio Jiménez era conocido como Anthony Río, un artista completo, comediante, escritor, cantante, comunicador, él hacía de todo. y bueno, inició con Johnny Ventura en su orquesta y de ahí ya como solista, grandes éxitos, solo recordar viejos amigos, si usted supiera, señora, del año 97, imaginación, fatalidad, 2010, si un día te sientes sola, uno de los clásicos, canción de la Dios, ella es, tú fuiste, la mancha, ha dejado realmente una gran mancha en el corazón de la gente que le quería, una mancha de dolor, aunque él decía que quería que lo recordasen con alegría, que no hubiera tristeza y sobre todo que lo recordaran donde quiera que hubiera una persona, una pareja de persona, de novio, esposo, que se quisieran en un beso, así lo recordaran. En un ratito, ahorita voy a mandar un video de unos segundos para que escuchemos de sus propias palabras, de las últimas entrevistas que ofreció Anthony Río, lo lamentamos muchísimo la pérdida, solidaridad con toda la clase artística dominicana, se nos fue uno de los grandes artistas nuestro, qué pena que se habla mucho ya después de la muerte, él merecía un soberano, merecía un reconocimiento de esa categoría, aquí ahora en Dominicana se usa mucho que después que se muere entonces vienen los grandes reconocimientos, yo no sé cuándo y la distinción también por la Cámara de Diputados, cuando vamos a cambiar esas prácticas para que nos sintamos orgullosos de lo que hacemos en vida, yo siempre insisto y reitero, nuestros familiares se sienten bien cuando su ser querido es reconocido, pero ya después de muerto tú no sabes de nada, o sea, por qué no reconocerle en vida a la gente el talento, la capacidad que Dios le da de ser bueno en lo que hace, por qué no hacerlo, sé que Anthony Río tenía mucho tiempo enfermo, la clase artística todas se desbordaron por las redes sociales, son muchos los tuits que han escrito solidarizándose sobre todo con esto, él nació un 17 de julio de 1950 en Atomayor donde desde el día de ayer y hoy mañana será día de duelo declarado día de duelo por la muerte, la partida de Anthony Río que estaba enfermo desde hace muchísimo tiempo le habían operado el corazón y bueno, en los últimos días estaba en cuidados intensivos, ayer tempranito en la mañana Correa Rumón de que había fallecido pero no fue cerca de las 3 de la tarde cuando se dio la infasta noticia, pasa su alma Anthony Río. Yo espero que Vladimir este viernes pues nos nos otorgue una canción de Anthony Río y ojalá hoy se pueda poner también un poquitito de las canciones de Anthony Río, ojalá se pudiera poner algo, ¿verdad? un gran expositor de la música del bolero como tú dices, también Anthony Río fue un gran un gran hombre, una persona bien apable, 24 muchachos, 24, 26, 26, 26, 26 en 24 mujeres, pero él dijo que eran tres docenas, tres docenas, 36, y que lo bien que él hizo fue que lo dejó nacer, claro, que fue lo mejor que hizo, que fue lo mejor que hizo, y sus hijos estaban orgullosos de él. Sí, en Mao, nuevamente, sala de regidores, digo nuevamente porque los regidores sufren de eso en todo el país, pero esta vez le tocó a Mao un incidente de muy mal gusto, donde los regidores se entran, el incidente de Mao, producción, el incidente de Mao, esa es la reunión de... Ahí no se han entrado todavía. Ahí están solamente enseñándose los colmillos. Esos son los tutimpotes del PLD. Los miembros de la logia del PLD, los comités políticos. Julio, Julio, no te pasa. Que Jan Alain le va a hacer lo mismo que le hizo a Miriam, le va a hacer a cada uno de ellos. Lo mismito que le hizo a Miriam le va a hacer a cada uno de ellos. Va a ver cómo han llegado a tener esa fortuna. También le va a decir que de la villa que tienen, de las cuentas que tienen, le van a investigar todo. Y se lo van a decir al pueblo dominicano de dónde viene la fortuna de Temícocles, de dónde viene la fortuna de Reinaldo, de dónde viene la fortuna de todos ellos. Jan Alain va a hacer este trabajo con el servicio de inteligencia que tiene. Bueno, ayer había muchas expectativas para esa reunión del Partido de la Liberación Dominicana, pero el presidente Medina no es estuvo, las expectativas estaban rondando en que se diera la información ya definitivamente si el presidente va a consumar los intereses de volver a repostularse y hacer que pase una reelección cambiando, modificando la Constitución porque está prohibido. las expectativas estaban en esa línea pero no pudieron ser llenadas, el presidente no estuvo y lo que se habló mucho fue de crear una comisión para sobre todo ver los estatutos de la ley de partidos para que se cumpla, para la ley de partidos y electoral pero también la reubicación de otra de sus integrantes que vuelve Taina Grotoro aparentemente la van a volver a dejar entrar a sus filas. Bueno, vuelvo y reitero la noticia sobre Mao donde los regidores se entraron casi a los puños con el alcalde, esa es la noticia. Esa es la noticia. Regidor y alcalde se enfrentan en sala capitular en Mao, eso es lo penoso que en gran parte de las salas capitulares de los ayuntamientos, de las alcaldías pasa esto, esta falta de respeto, esta falta de entendimiento, este dime y directe y competencias personales y llegan a esa confrontación. Parece que ya ahí no había argumentos algunos de ningún lado para debatir con altura, con decencia, con educación. Lo que da es pena que cuando tú ya llegas a un extremo de utilizar la violencia como estrategia, como elemento, pierde argumentos. Ya no tienen ningún otro. Y lo que da es pena que cientos y cientos de millones de pesos que son pagados a los regidores, a los alcaldes, se disluya en debates sin beneficio para los municipios. Ustedes saben los problemas que tiene el municipio de Mao para dedicar toda esa inteligencia y toda esa energía a pleitos. ¿Ustedes saben los problemas que tiene el municipio de San Francisco de Macorís? ¿Para nosotros durar todo este tiempo en pleito con regidores? Pero eso es en Mao. En vez de buscar soluciones a la problemática, en vez de brindar soluciones a la sociedad. Aquí no pelean los regidores, trabajan muchísimo, trabajan duro. Tú estás hablando de Mao, pero aquí en San Francisco eso no se da. Bueno, parece que ya no hay ningún problema en la sociedad, Raquel. Parece que ya los ediles de San Francisco de Macorís no tienen problemas. Ya. Bueno, vamos a ver quiénes están conectados en el WhatsApp que nos escriben. Gracias por estar en sintonía. El presidente Medina decía, Vladimir Bloque de Noticias viene hoy. Hay muchas actividades, importantes, desde la 7.55 con motivo al día de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela LATMAI. Hay actividad en la parte frontal del edificio gubernamental, luego una conferencia sobre los símbolos patrios, los héroes de la independencia y la restauración, a las 9 en el Salón de Actos de la Gobernación Provincial. Habrá un acto de inauguración del Centro Educativo a nivel primario de Cristo Rey con la presencia del presidente Medina, Danilo Medina, a las 4 de la tarde en el sector Cristo Rey acá, San Francisco de Macorís. El número que termina en 0581 nos saluda, está en sintonía con nosotros, Altagracia Frías Ortega en Los Gruyón, dice ella que buenos días para todos, es para decirle que a ella que se le quemó su casa en Los Gruyones y que se, que lo que dice, porque tal vez fue el 14 de enero, se le quemó la casa, lo que puedo entender, y está pidiendo una colaboración. yo le he mandado este video que quiero que lo pongan son unos, menos de un minuto para que escuchemos de sus propias palabras de Anthony Ríos, una entrevista que le ofreció a Tony Dandrada, es dominicano, que se ha destacado mucho en el extranjero, periodista dominicano, miren lo que él dice de cómo quiere que les recuerde. Denle en audio, por favor. Anthony, ahí es lo de lo cual no vamos a escapar y es de la muerte. Bueno, ¿cómo le gustaría a usted que su público, sus seguidores, le recuerden cuando tristemente llegue ese momento? No va a llegar triste, mi muerte no puede ser triste, yo no puedo, un hombre que ha vivido tan alegre, y un hombre que le debe tanto a la vida misma, cuando me muera no voy a partir triste, voy a hacer la celebración de que viví, en vez de irme triste porque me muero voy a celebrar los años que pasé vivo, pero de hecho ya estoy conforme de la vida que viví y cuando me toque cerrar los ojos definitivamente, lo único que quiero es que donde dos personas se besen y donde en alguna parte el amor de cualquier forma se manifieste, yo estar aunque no esté. Excelente, tremendo mensaje, ojalá y así te recuerden Anthony Díos. Irka Rodríguez nos escribe, buenos días mis amores, en cuanto a los problemas de las salas capitulares, es que las personas que están ocupando esas posiciones son personas sin preparación académica y ninguna formación de hogar, qué pena, pobre patria mía, en manos de quienes se ha caído. Feliz día, gracias por tu importante comentario Irka, nos escribe Fior Antigua, buen día, a favor de repetir de que murió el joven, será el accidente que presentó nuestro querido Vladimir, y mire, unos momentos, más adelante lo vamos a presentar, así es, nos escribe Paulina, Alberto, de Sector Cristo, Rey, buen día para todos, por favor, perdón, perdón, es que comencé a leer y lo primero que hacemos es leer desde dónde viene el mensaje, porque aquí no mandamos mensajes ocultos como el procurador, dice que tiene una amiga que tenía cuatro años atendiendo a Ariana, en la cena falleció, bueno, es un asunto legal que vamos a buscar información más adelante, José Méndez, José Méndez nos saluda y nos da los buenos días a todos, ya mañana o pasado cuando se reintegre nuestro querido abogado experto en este programa, Francia Rodríguez, esos son los temas legales, ya entonces, él le dará seguimiento, gracias a todos por escribirnos, vamos a la pausa, retornamos con más aquí en De Mañana, quédense con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana, bueno, Supermercado Almanza, tienes unas ofertas especiales sobre todo y contribuyendo con el medio ambiente, con las ecobolsas, usted puede consumir a partir de 500 pesos, entonces puede participar unas rifas y unos cruceros interesantísimos, miles de pesos en premio, les recuerdo que somos un supermercado por departamento y además puede pagar allá los servicios de Telenor porque tenemos una estafeta allá, así es que por cada 500 pesitos que compras puedes obtener un boleto para participar de crucero y aportar al medio ambiente contribuyendo a través de las ecobolsas en supermercado Almanza, tan nuestros como las guardas. Si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica, máxima visión, ahí usted va a encontrar todas las marcas de lentes internacionales, profesionales, nacionales e internacionales, atenciones equisitas, análisis de la vista gratis, monturas de todos los colores y toda la forma, se acomodan a tu contorno facial, te hacen ver hermosa y también cuidan tu vista. En óptica, máxima visión, buscamos solución a tu problema visual, calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675, óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Bien, Raquel, hoy hemos estado tratando el tema y compartiendo el tema con nuestros amigos televidentes sobre el caso de la jueza Miriam Germán, que se están eligiendo los jueces a la Suprema Corte de Justicia y se está, bueno, usando todo el protocolo de selección y este consejo que está presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por el presidente, perdón, está presidido por el presidente Danilo Medina, está también presente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados y también uno de cada de las cámaras del partido mayoritario. ahí hay un protocolo, hay una regla de cómo debe de hacerse las preguntas y las participaciones y también cualquier persona que quiera interponer un juicio o una idea, lo que sea, se le es traspasado a la persona en cuestión y se le dan 24 horas antes de, 24 horas antes puede responder al cuestionamiento. Entonces, en el caso de ayer se vio una violación fragante, se vio un ataque personal a la jueza y ella desconocía de lo que se estaba, de lo que se le estaba interpelando, no le dieron parte primero, eso es una parte de la violación, valga la redundancia, y también se le cuestionó en asuntos muy personales, es una bajeza lo que se hizo ayer y hemos estado compartiendo con nuestros amigos y vamos a compartir esta otra parte, así que escuchemos esta otra parte de ese momento de ayer. y otra cosa. Sí, una última. mire, y de esas propiedades que tiene en la Charles de Gaulle y en la y en el por allá frente a Hemingway, más unas propiedades en ¿cómo que se llama esta zona grosera por Macorís? por ahí otras propiedades que tienen, esas eran de su padre y de eso lo único que yo tengo es una deuda de tres millones de pesos con el VHD que luego tomé el préstamo para pagar el IPI de la de la propiedad de la Charles de Gaulle y de las otras dos y me hizo tres millones de pesos porque logré que me le quitaran la mora y los recargos. ¿Sus agentes especiales no llegaron ahí? No llegaron ahí pero sí me entregaron un contrato todas las personas que conocemos porque mucha gente le envía información a uno no solamente sea denunciante no son agentes lo dijera si son agentes ahora les voy al tercer punto pero sí nos dieron los contratos de compraventa donde no se hace ver ningún tipo de donación ni tampoco se hace ver ningún tipo de herencia si no hubiéramos tenido eso no hubiéramos traído el tema para dar la oportunidad de aclararlo o sea son contratos de compraventa pura y simple firmados por Miriam Germán donde se paga dinero en efectivo para la compra del Solardo Co en particular lo tenemos aquí se lo puedo también mostrar y yo le mandé una lista le mandé una información al consejo sobre todo lo que yo había percibido y de dónde venía cada cosa que había comprado mi hijo entonces yo no sé tercero y último esta es una comunicación que recibimos magistrada por parte de el juez José Gregorio Bautista Vargas juez de la segunda sala de trabajo de la provincia de Santo Domingo firmada por el propio juez cuyo detalle traemos a su conocimiento sencillamente para que nos diga si es cierto o no la carta tiene varias páginas pero solamente voy a resaltar por un tema de economía en el tiempo y respecto a los derechos magistrados a los demás miembros del consejo y luego los siguientes él se refiere al caso RICIC el caso de un narcotraficante o un presunto narcotraficante acusado por el ministerio público desde hace muchos años y que hoy todavía permanece en prisión y él se refiere a lo siguiente él dice que en atención a los anteindicados es decir a la narrativa del caso del narcotraficante RICIC la conformación del tribunal colegiado de la provincia de Monteplata lo fue Juan Pablo Ortiz Peguero presidente Bernardo Coplin García miembro y yo José Gregorio Bautista Vargas miembro constituidos únicamente para conocer el proceso seguido a los imputados Winston RICIC Rodríguez y Nelson RICIC Delgado que en el curso de la sustentación del proceso fui contactado y llamado por razones inicialmente desconocidas a la residencia personal de la jueza Miriam Germán Brito actual presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y por primera vez me hace una solicitud de tipo inadecuada ello aparentemente basada en la relación de cercanía formada durante siete años que labore junto a ella en la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito quien en todo momento me trató como un hijo sin embargo nunca hasta ese momento me había solicitado algo de esa naturaleza que una vez allí me comenta que tiene un amigo español y que dicho amigo tiene interés en saber si se puede hacer algo con el proceso seguido al gallero refiriéndose con ello al imputado Winston Rizik Rodríguez palabras textuales a lo que de manera inmediata le respondo sin titubeos que no respuesta que entendí que había comprendido y dimos por terminado el tema y procedí a marcharme a mi casa pues ella nunca me había hecho solicitudes de esa índole que posterior a ese día en el mes de abril la jueza Miriam Germán Brito por vía de comunicación de WhatsApp proceda a solicitar verme por segunda ocasión refiriéndome que tenía algo que comunicarme a lo que yo intenté evadirla dando ello lugar a que en sucesivas ocasiones y con insistencias continuara su urgente necesidad de verme por lo que no tuve más remedio que ir a su casa ojo ella me dijo que tenía que decirme algo debido a mi negativa de verla pues ella sabía que el tema ya se había cerrado con mi negativa lo cual no comprendí su insistencia sin embargo para mi sorpresa allí nueva vez me hace referencia al caso antes citado preguntando si se podía hacer algo con relación al proceso en cuestión lo que les reiteré de la misma respuesta negativa de la primera vez no se puede yo siempre estuve firme que en reuniones antes indicadas la conversación nunca superó la fase de la manifestación de la intención de la jueza Miriam Germán Brito pues inmediatamente sin que hubiera mayores palabras y sin que me hablara de montos ni de nada similar le manifesté que eso que ella solicitaba era imposible por lo que no volví a reunirme con ella afirmo de manera categórica que estoy ansioso porque se evidencie la verdad del asunto y para ello me pongo a total disposición para colaborar con cualquier diligencia investigativa que deseen y apruebo cualquier tipo de búsqueda el presente documento ha sido redactado en fecha 17 de enero del 2019 José Gregorio Bautista Vargas El contenido de ese documento no se corresponde con la realidad lo que él ha dicho sí es que para mí fue como un hijo yo quise mucho a su padre que trabajamos muchos años juntos Julio Bautista y no recuerdo haberle nunca solicitado nada a ese joven tengo entendido que él ahora está envuelto en una serie de en un asunto como de una especie de obsesión religiosa pero no sé más nada gracias gracias magistrado viendo parte ya la tercera pregunta famosas preguntas que no fueron preguntas nada la lectura de cartas en la mayoría anónimas anónimas una violación al reglamento que establece el procedimiento de cómo debe hacerse las entrevistas y bueno los derechos que tienen cada uno de los presentados a formar parte participar de este concurso en esta entrevista del consejo nacional de la magistratura que preside el presidente Medina como preside el consejo nacional de la magistratura los demás están ahí no en su calidad porque sea procurador si son miembros de ese consejo fue un momento de tensión difícil donde se ha volcado todo el mundo casi todo el mundo que no hay verdad absoluta tampoco ni todo el mundo tiene que estar de acuerdo con un tema cual razón cual que sea pero se han volcado la mayoría de la gente a favor de Miriam Germán Brito entonces la puso en tensión el procurador sobre todo y ella le respondió con mucha naturalidad y muchas frases que serán recordadas por tiempos yo he aprendido a que el trato las preguntas vienen depende de quien las hace quien las dice o sea esa no era ni siquiera momento o era adecuado la forma de cuestionarle cuando debió hacerse con procedimiento de rigor no había la necesidad de llegar a yo me pregunto dentro de todas las preguntas y el procurador desconoce el reglamento no pero el procurador responde a un jefe y el hizo la voluntad del jefe eso fue lo que el hizo vamos a recordar unas cuantas de las respuestas que dio Miriam Germain yo hace tiempo que aprendí que los demás tratan a uno como uno es sino como ellos son y si esto fuera de doble vía hablaríamos de usted así le dijo con toda la naturalidad y la tranquilidad que la que la ya la ha clasificado a ella hace mucho tiempo su forma su método de actuar otra de las frases no recuerdo haberle solicitado nunca nada a ese joven de la última supuesta pregunta que hizo el procurador miembro del consejo dice Germán Brito sobre esa carta que envió supuestamente José Gregorio Bautista objetándola también dijo que me gustaría ver la foto de la hermosa villa no la distingo desde aquí y del apartamento también se la llevaron a donde ella estaba y vio la foto y dijo no pero aquí no es que yo vivo y dijo porque tiene unas matas colgandos que no son estas y explicó entonces los bienes que están a nombre de su hijo que autista y que nunca ha trabajado y por eso entonces de algún modo lo quiere ella ayudar no había necesidad de llegar hacia esos extremos a cuestiones personales para enfrentarse y hacer preguntas reales concretas vamos a recibir este contacto telefónico buenos días buenos días buenos días hola hola cómo estás vamos bien gracias a Dios miren a raíz de este tema que Julio trae a colación o ustedes traen a colación como productor del programa yo debo de decirle a Julio que trate de no politizar esos temas este consejo eso cada miembro del consejo nacional de la magistratura tiene libre albedrío libre decisión de hacer la pregunta los cuestionamientos que entiendan del lugar trata de Julio de cada vez para que no denote lo que tú quisieras hacer en el programa o hacer saber a la población a nosotros de no decir que el procurador está respondiendo a su jefe no el procurador es dueño de sus actos yo quiero significarle que cada funcionario público doña Miriam esta juez que ha venido ejerciendo una carrera política durante siete años en la Suprema Corte de Justicia está siendo evaluada por sus actos por su trabajo su carrera que ha tenido en esos años y los demás miembros también tienen que saber cuál ha sido su ejercicio porque aquí no estamos cuestionando a esta juez pero si tenemos cada funcionario público que nosotros le pagamos porque ella es una funcionaria pública y nosotros tenemos que saber el pueblo y ese consejo cuál ha sido tu vida durante esos siete años y más de su carrera judicial no sé si no nos sentimos mal porque el procurador está hablando de estos datos y aquí hay muchos que tienen doble moral y aquí tenemos que saber aquí tenemos que saber la saber cada acto y cada cosa cada procedimiento de tu vida que tú has tenido y doña y doña y Germán está buscando ser revista por siete años más esta conversación esos cuestionamientos te dan muchas dudas a la población y a este consejo que está evaluando a ella de manera que así como dicen muchos hoy la están la defendemos defendemos su moral hasta por el contrario pero también está llamada a ser cuestionada Lara una pregunta ¿me escuchas? como no eres abogado eres eres abogado por supuesto la debes conocer muy bien su moral ha sido cuestionada en otros momentos tu duda de ella está siendo cuestionada ahora un día oye tú dejas de ser responsable y dejas de serio hasta un día se determina y se descubra cierto eres un día no le puede hacer que sea esta vez ella está siendo cuestionada no la estoy juzgando no no y tampoco ha sido ella cuestionada en ningún otro momento pero ella está llamada a pasar esa prueba de fuego muy bien muy bien muchas gracias Lara un abrazo una pregunta Lara una pregunta Lara cumplió el procurador con los reglamentos establecidos para la elección de los jueces cumplió el procurador con los reglamentos establecidos para la elección de los jueces bueno yo te voy a decir esa parte porque a otros jueces también le han hecho cuestionamientos ahora como doña Miriam Germán ha sido activa en el tren judicial en la administración de la justicia así han colgado esos cuestionamientos esos cuestionamientos por la razón de que ella ha sido una gente activa yo solamente te pregunto Lara si violó o no el reglamento yo solamente te pregunto si violó si o no lo violó o no no lo violó muchas gracias Lara un abrazo un abrazo un abrazo grande gracias por tu aporte Lara dice que no que el procurador como miembro del consejo no ha violado el reglamento esa es su apreciación su valoración vamos a escuchar Raquel la otra parte claro vamos a ver la última parte del video vamos a escucharla del video la última parte escuchemos mentira gracias no conozco a ese señor no tengo ningún interés no tengo fortuna personal y de este puesto me voy como salir y si usted quiere si esto fuera de doble vía habláramos de usted muchas gracias si señor presidente quiero expresar mi opinión ha sido una burda agresión improcedente premeditada y alevosa para los fines del lugar con una irresponsabilidad del anonimato donde cualquier persona que bien pudo utilizar el mecanismo que pudo haber utilizado el mecanismo que planteó el consejo nacional de la magistratura en un espacio de tiempo para las objeciones y reparaciones lo cual le pudo haber dado la oportunidad a doña Miriam herman de poder hacer una defensa reflexiva pero ante tanta irresponsabilidad yo creo que el consejo nacional de la magistratura debe desestimar todas estas imputaciones irresponsables porque esto se puede hacer para cualquiera de los postulantes o en este caso de los evaluados que pudieran estar en esta sala y que cada quien tendría que poner su balba en remojo ante tanta irresponsabilidad de manera que en lo que respecta a nosotros como miembros del consejo este consejo se respeta y es por primera vez en la historia que he visto tanta agresión irresponsable lo cual nosotros no podemos darle adquiesencia yo hace tiempo que aprendí que los demás tratan a uno no como uno es sino como ellos son muchas gracias y lamentamos mucho que se haya sentido mal aquí pero vamos a tratar de que esto se aclarezca en el seno del consejo de la magistratura finjo prometió propuso unas entrevistas particulares yo pensé que si el señor quería alegar lo que quisiera quizá podía hacer uso de ese recurso pero yo fue mejor que lo hiciera así y porque no evidencia un interés de esclarecer sino un interés de dañar muchas gracias ok buenas tardes a todos y a una vamos a coger un receso de 15 minutos bueno no evidencia un interés de esclarecer sino un interés de dañarnos más palabras señor juez si estoy de acuerdo con Lara la llamada anterior de que no deben ponerse bravos ninguno para que se le cuestione ningún funcionario ni servidor público no puede sentirse mal porque se le cuestione se le investigue se le pregunte sobre sus bienes ni nada de eso ahora deben cumplirse los procedimientos de rigor que aparentemente hasta un niño de primaria lo ve que fue violentado fue llamado el procurador ahí en la última intervención ustedes lo escucharon irresponsable le dio valor al recurso del anonimato aunque en dos de las cartas mencionó algunos nombres en uno solo dijo que era una mujer parece que esa mujer no ha sido declarada nunca no tiene identidad que está violando ahí escribió una carta y el procurador la encontró como buena y válida y burda acreción y que pena porque a los otros y las otras entrevistadas cuestionadas en el día de ayer porque no ha terminado el proceso todavía no se le trató igual entonces porque a unos si de una forma y a otros de otro con unos si cumplió reglamento y con otros no dejó ver su refajo muy claro el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura Jean Alay Rodríguez que en ningún momento tuvo al valor la gallardía mucho menos lo hizo con respeto de hacer preguntas directas y de cuestionarle él como un servidor nuestro que le pagamos todos nosotros él está en la responsabilidad de cuestionarlos a todos pero no debe utilizar intermediario ni recurso de anonimato para tratar de sacar supuestas verdades que fueron respondidas ahí aunque la jueza no sabía de lo que se le estaba tratando y sobre todo llegar al recurso de las cuestiones familiares es una pena sacarlas a la luz que se llegue a una bajeza de esta magnitud oye porque el DNI que él tiene no lo usa a favor de poder demostrar a los corruptos los que se roban el dinero de este país que si son muchos es una pena y a los del caso de Bresa ninguno lo entrevistan así porque es una pena que se llegue a esta bajeza Raquel en la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que se supone es la crema innata la expresión de la justicia dominicana es una pena y hay reglamentos para eso y yo leí los reglamentos esta mañana debe de dársele parte a la persona que va a ser interrogada de todas las reclamaciones o cualquier cualquier objeción debe conocerlo con 24 horas y expresarlo 24 horas antes eso no se hizo en ese caso se violaron 3, 4, 5 se violaron prácticamente todos los reglamentos porque es una persecución conocedores de la ley violentando las propias leyes y reglamentos que ellos elaboran es una persecución y la magistrada Miriam Germán Brito lo dijo ya en la última parte de la entrevista la frase está bien clara y bien entendible no evidencia ningún interés de esclarecer sino interés de dañar quedó bien bien establecido en la intención y la forma de cómo fue manejado el proceso en el día de ayer insisto no deben ponerse nadie guapo ni bravo ningún servidor público de los reglamentos porque se le cuestione pero usted tiene que hacerlo con respeto con altura y sobre todo con el debido proceso establecido por ustedes mismos que no fue que nos los inventamos nosotros dice que cualquier persona o institución podrá someter a consideración del consejo nacional de la magistratura objeciones y reparos a la candidatura todo vamos a recibir este contacto buenos días buenos días adelante buenos días yo estoy de acuerdo con su comentario de ahorita el señor ellos necesitaban en ese consejo sacar dos jueces que eran a Jenny Berenice y a Miriam Germán lo están logrando y esa era su tarea y ya lo hicieron gracias a usted por su valioso comentario claro que si con Jenny Berenice le hicieron ellos quieren ahí los jueces de ellos ellos quieren ahí acomodar la justicia a ellos eso es lo que quieren buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días adelante con su comentario que nos habla buenos días adelante fíjense algo Lara tiene razón en parte sí o así en parte sí sí claro porque por qué razón hay que atacar a una de las participantes y no a todos de la misma manera es lo que yo cuestiono es lo que yo cuestiono la mayoría y no deben sentirse bravos por eso dentro de la magistratura ahí está el hombre super mal que nunca tenlo claro que ese sí tiene muchas cosas que buscar y eso es el día en la magistratura señores ojo ojo ahora es bueno que como hablaron de ella de todas esas cosas que le sacaron por qué no le lo sacan a los demás claro o es que son santos o los que están ahí arriba o los que están ahí arriba incluyendo el mismo procurador correcto correcto furio oye los que están ahí arriba si le sacan dos o tres limpio no aguantan no aguantan la presión si fuera viceversa si fuera lo inverso no la aguanta correcto gracias por su comentario por su valioso comentario es así sobre todo duele tanto ver no yo no estoy diciendo que la señora no le estoy cuestionando su moral y nada de eso pero como un hombre trata a una mujer precisamente en el tema que más se habla de derechos de la mujer que nada más eso se habla pero no se actúa y viene un 8 de marzo y todas las instituciones el gobierno a hacer actos marchas a darle unas flores una tarjetita un mensajito de la boca para afuera como decimos buen dominicano nada más hablamos de derechos cuando necesitamos y sobre todo los políticos cuando quieren que le favorezcan con el voto pero de ahí al respeto real del género eso no eso se convierte en una quimera lamentablemente y otra cosa que yo veo es la eficiencia de los servicios de inteligencia del procurador eficiencia para una cosa a él le interesa o eficiencia para lo que le interesa al poder o eficiencia para lo que le interesa al jefe de él ¿por qué no usar esa misma eficiencia para todos los casos de corrupción que hay en el país? no le interesa va una cosa así para otra no Lara nos manda bendiciones dice que tengamos un lindo día para usted también Lara Elvis Alberto manda estas son una publicidad gracias Elvis Junior Almanzar de sector Los Jardines dice la pregunta para Jan se le deben hacer a todos los aspirantes esa debe ser la actitud a todos los aspirantes claro a todos entonces sin violación a los reglamentos cumpliendo y no sectorizarla a una porque yo no la quiera así debe ser nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana quédense con nosotros gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana yo debo recordarles todas las damas que he visto de Adasa Elements Adasa Elements es la tienda de vestidos que está ubicada acá en San Francisco de Macorís y también en Santo Domingo en San Francisco estamos en la calle 27 de febrero casi esquina Salcedo en el teléfono 809 y en WhatsApp también 809 841-9955 repito 809-841-9955 en Santo Domingo en el 809-952-2150 realizamos servicio a domicilio y entrega inmediata tienda de vestidos Adasa Elements y si quiere equipar tu casa con todos los electrodomésticos que te hacen falta L&R Comercial te facilita los electrodomésticos al mejor precio la mejor variedad mejor comodidad mejores cuotas para pagar como usted lo diga en L&R Comercial le equipamos su hogar se lo llevamos a su casa se lo ubicamos donde usted nos diga y todo fácil en L&R Comercial donde todos califican Bueno llegamos al momento del tema central que en estos momentos le toca a nuestra compañera Raquel Ortega Raquel Muchas gracias Fulvio gracias Amables Televidentes por continuar con nosotros en esta parte del programa Bueno República Dominicana ha sido objeto de muchos escándalos en los últimos días en el fin de semana llenaron todas las redes sociales con memes y frases y demás en torno a un pleito entre riquitos dándose unos trompones en una boda dañaron la boda por ese elemento aunque se habla mucho de la boda por el pleito no por quienes se casaron a mi lo que no me gusta esta es 150 millones de pesos gastado en restaurar la iglesia de Santa Bárbara que por si es pequeña y todavía no está terminada Dicen que no es solo la iglesia que es como el parque completo que incluye la iglesia pero ese fue pero ese es otro tema y ese fue el capricho del director de hoy para regalárselo al novio al novio ese fue el caprichito que regalo entonces la cuestión es de los escándalos de los puñetazos y de recordar de donde vivimos hay quienes están pidiendo desagravio para el sector sobre todo porque antes se pensaba y en República Dominicana cree la gente que son los pobres son los que se tiran los trapitos al sol se dan los puñetazos y que no le importa un bledo lo que diga la gente y hacen los shows públicos ya no ya eso se quedó en el pasado los ricos también los riquitos también hacen esos tipos de shows vergonzosos que demuestra la incapacidad de poder resolver conflictos de manera inteligente de manera educada parece ser que los estudios los tiramos en momentos por el piso parte de los escándalos otro de los escándalos y también fuerte el que acaba de ocurrir en el día de ayer y damos seguimiento a este tema otro enfoque en el caso de la jueza Miriam Germán Brito salcedense de aquí del municipio cabecera de nuestra hermana provincia Hermanas Mirabal aquí cerquita de nosotros de donde estamos desde San Francisco de Macorís yo quiero contarle algunos de su historial de la jueza Miriam Germán recordar quien es esta señora y que ha sido reconocida y que esta ha sido la primera vez claro ser humano lo decía Lara tiene toda la razón podemos pasar 99 años de nuestras vidas haciendo las cosas bien y en un momento fallar eso pudiera ser claro que sí pero bueno recordar quienes somos o quien ha sido su historia Miriam Germán Brito desde el 2012 jueza presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y segunda suplente del presidente una breve una breve biografía o datos de ella Germán Brito se graduó en el 72 en la Pontificia Universidad Católica madre y maestra fue docente académica por más de 10 años impartió la materia de derecho procesal penal y derecho penal especial lleva en sus hombros el mérito de ser la primera mujer vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 74 fue nombrada fiscalizadora del juzgado de paz en Santiago pero la historia relata también que nació para ser jueza en ese mismo año fue designada jueza de paz en la segunda circunscripción de la provincia de Santiago luego en Salcedo en su ciudad natal posteriormente en Moca y en el 78 fue trasladada al distrito judicial de Espaillat pero como jueza de instrucción de 1979 a 1985 puso en pausa su carrera judicial que fue desarrollada al norte del país y se trasladó hasta Santo Domingo desde entonces y hasta el 2012 hizo vida profesional en el Distrito Nacional primero como abogada ayudante del procurador fiscal pero como la historia reza que nació para ser jueza a finales del 86 fue designada presidenta de la primera cámara penal del juzgado de primera instancia luego presidenta de la primera sala corte de apelación posterior presidenta de la segunda sala de corte de apelación y finalmente presidenta de la cámara penal de corte de apelación en el 2016 fue reconocida por el mérito iberoamericano de ética judicial que le entregó el quinto premio al mérito judicial para entonces el Consejo Nacional de Participación Ciudadana remitió una comunicación apoyando esa propuesta los valores esos mismos valores por su ejercicio ético que se desempeñó como jueza y el combate implacable contra la corrupción son los que hacen posible que Participación Ciudadana y Capítulo Nacional de Transparencia Internacional con motivo el Día Internacional contra la Corrupción establecido en las Naciones Unidas le otorgó el reconocimiento a la integridad y lucha contra la corrupción se ha visto envuelta esta jueza en este gran escándalo de mal gusto de violación de procedimientos no así sentirse mal porque le cuestionen pero sí de que no se utilicen los mecanismos de rigor que deben utilizarse para todos y que en el día de ayer entonces el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura el Procurador le cuestionara de manera indirecta utilizando argumentos de tercero y en algunos casos anónimos dándole validez a una figura que pudiera ser nueva eso ya lo de derecho dejo a mi experto a Francis Rodríguez y a este equipo cuando retorne pues que nos aclares y que abunde ya con el tema ya jurídico para que de sus argumentos respecto porque él es experto en esa área entonces pudiera estar estableciendo una nueva figura la figura del anonimato Jean Alay le pudiéramos aplaudir eso a Jean Alay la figura del anonimato él en varias de las cartas que leyó mencionó algunos nombres pero comenzando con la primera solo mencionó que era una mujer la que hacía el cuestionamiento como derecho de ciudadana de ir como un DNI grabar al otro y luego entonces utilizarlo como argumento en el proceso y en la forma debió cuestionarse y debió llevarse eso en el procedimiento de rigor como se establece en el reglamento no fuera de ahí hubo y ha habido muchas reacciones en este sentido y solo compartir la que el mensaje que colgó ayer en el Twitter la vicepresidenta de la República la doctora Margarita Cedeño de Fernández fíjense lo que dice doña Margot expreso mi total inconformidad por el maltrato recibido de la magistrada no es justo que cada vez que una mujer esté cerca del triunfo la luz y el brillo que le han acompañado se conviertan de repente y de improviso en tinieblas de falsedades para poco entendedor seguro Jan Alay entendió muy bien lo que significa eso que ha dicho la doctora Margarita Margarita dice que como funcionarios públicos estamos sujetos a rendir cuentas pero no de esa manera lo colgó en el día de ayer y fue una de las reacciones de cientos de reacciones que ha habido a favor de esta jueza que su moral no había sido cuestionada hasta este momento ella puso bien en claro no fue un secreto para nadie sobre todo en el caso en el tema de Odebrecht que se inhibió por la relación cercana de amistad que tiene con uno de los imputados entonces el procurador bien pudo en su momento y en el proceso de rigor como es establecido entonces todas esas objeciones hacerla llegar de manera formal le quedó muy feo el escenario se hablará mucho de esto en los próximos días pero creo y entiendo que fue también otro burdo maltrato a la mujer dominicana a través sobre todo de la gestión que no digo que cuando un ser humano hombre o mujer comete indelicadezas por decirlo de una manera simple pero más profunda corrupción que acepte soborno para toma de decisión de acuerdo a la instancia o al lugar donde le ha correspondido trabajar no sea sancionada debe haber sanción y debes cuestionársele pero deben utilizarse los procedimientos es lo que cuestionamos de rigor que han establecido las reglas las leyes las establecen ellos mismos ¿verdad? entonces ¿por qué luego violentarla? ¿y por qué entonces yo arreciar contra uno de los postulantes y contra los otros? no ¿por qué? ¿por qué no tratar a todos y medirlo con la misma vara como establecen los reglamentos? deja muy claro y revela los intereses y las frases que han colgado los medios de comunicación tienen toda la razón de recabarla y poco resaltar esas frases que dijo la jueza Miriam Germán Brito de que no había ninguna y no la hay ninguna intención de que se esclarezcan cosas sino de hacer daño a la mora ¿por qué llegar al extremo de sacar a colección que ella protege a un hijo que no puede trabajar porque es autista? ¿por qué llegar a esos extremos tan burdos tan bajos? le gustaría daría al procurador que lo traten así no tiene nada que revelar al procurador también él es muy pulso no es que son dioses impolutos entonces es la casta de los dioses que nos está gobernando es muy vergonzoso y no dejo de reiterar que todos están en el derecho de responder a los cuestionamientos todo servidor público por chiquito o grande que sea y todos están obligados y combinados a rendir cuentas y hay procedimientos para ello con la declaración de los bienes que tienen al inicio de su gestión y al término también que se supone que debían hacerlo y han establecido un protocolo y un formato y unos reglamentos del lugar entonces ¿por qué violentarlo para uno y por qué para otro? entonces aparentemente no se quiere o no se tiene ninguna intención que en otros casos de grande corrupción como el tema de Odebrecht en República Dominicana sea esclarecido porque no hemos visto ni una pizca así de intención ni de fuerza ni de utilizar ni siquiera el elemento del anonimato para cuestionar a los involucrados en este escandaloso y bochornoso tema de corrupción que ha sacudido no solo a la República Dominicana sino a otros países también hay presos en todos los países menos aquí entonces es muy cuestionado esto y yo sé que se seguirá hablando mucho de todo esto sin embargo hasta que se demuestre lo contrario creemos en su honorabilidad respaldamos 100% a la magistrada salsedense Miriam Germán Brito tengo un contacto telefónico buenos días adelante que nos habla no, no tengo retorno oye yo estoy hablando yo estoy hablando yo estoy hablando yo estoy hablando de un nuevo y me dedico a Julio que no politice pero que está politizando completamente eso es a la de la de la de la adelante a la de la que pertenece a la corriente del presidente de la República en la política está atacando directamente no solamente a la fuerza no solamente a la fuerza si usted se pone y ubica los funcionarios de los hombres que son que es el mismo presidente de el Senado que se ha hecho robando en el país el mismo presidente de la Cámara de Diputados el que vive vendiendo a las mujeres a bien tiene su millón que lo ponió en el caso en otro sitio y una serie de funcionarios que hay en nuestro país despotido del PND que uno conoció vendiendo periódicos en las calles andando en chancleta miren ahora millones millones esa persona no la llava inclusive si usted está en un toque en la cuestión de los funcionarios de la red a quien le ataca a toda la gente que no son la corriente del ladrillo nosotros no podemos tener la justicia de este país que lo que quiera es alar para solamente el lado de ellos o ser elegido el atacar a esta señora a esta fuerza que pueda que sea una fuerza que haya que sea yo no lo veo que se pide porque está con aquellos más de 40 años de servicio y que nadie puede estar señalando de ese llamado y que es más que va directamente a los personales relativamente con ella nosotros no creemos eso y quisiéramos que en este país un día pueda resaltar la justicia pero es la justicia verdadera con una balanza que vaya a su menú que pese a que tenga su justicia que no lo libera muchas gracias así es gracias a usted por su valioso comentario bueno pareciera que se le va a convertir en un boomerang al miembro del consejo nacional de la magistratura Jan Alay Rodríguez se le convertirá en un boomerang esa intención que él tenía o sea se le va a revertir totalmente disparó hacia Miriam Germán el disparo le rebotó y ustedes verán las consecuencias gracias por su acompañamiento en este tema nos vamos a una pausa porque nos queda todavía un poquito de contenido retornamos de una vez gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana bueno de último momento aclarar algunas informaciones en torno al accidente que ha ocurrido en la madrugada de hoy en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández acá en San Francisco de Macorís salida a Santo Domingo se ha identificado ya la persona que falleció una persona falleció y hay varios heridos el fallecido es responde al nombre de César Michel Polanco Moya de 42 años de edad residente acá en San Francisco de Macorís los heridos no han sido identificados el hecho ocurrió cuando el señor Moya y los heridos se desplazaban a bordo de un carro Honda Accord de color blanco e impactaron con un póster del tendido eléctrico el cadáver se encuentra en la morgue del hospital San Vicente de Paul acá en San Francisco en tanto que los heridos fueron trasladados a un centro de salud privado en esta ciudad así que lamentar muchísimo esta información un fallecido ahí vemos también involucramiento de una motocicleta cómo fue y los restos tempranito en la mañana veía que quedaban todavía esos restos estaban todavía tirados en las calles hay que ver qué pasó ahí hay cámara de vigilancia en la mayoría de los centros comerciales que están en esa zona ahí o sea que pronto tendremos algunas imágenes o evidencia que puedan mostrar qué pasó ahí está el rostro de la persona que falleció reitero César Miguel Polanco Moya 42 años de edad así que en paz descanse su alma solidaridad con los familiares y a las autoridades que esclarezcan el caso los elementos que incurrieron en este para conocer cómo ocurrió el hecho para tranquilidad también de los familiares pero no estamos libres de que en algún momento podamos tener un accidente hay varios heridos porque hubo una motocicleta también involucrada aparentemente así es con esta información triste información nos despedimos en el día de hoy esperando contar con su audiencia mañana como es costumbre de 7 a 9 de la mañana buenos días buenos días a todos de mañana de mañana chao 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 Gracias por ver el video.